Al día siguiente Volveré a mi tierra por fin Volveré a mis campos y diré Estoy aquí Cruzaré el lago por ti Y con tus recuerdos viviré De agosto hasta abril Hoy día volveré A estar con mi familia De noche en la cabaña Vamos a enfiestar Será una gratitud Vivir con mis amigos Llegué pero te juro Que yo aquí me quedaré No sea hijuep... La gran cabaña Entonces usted es el nuevo integrante Y va a vivir aquí con nosotros Junto a nosotros seis y Ashley Pues sí Pero son estos novios Ya sé Todo el mundo lo sabe Oigan y mi camiseta Ah entonces no le importa lo de Sarumayastro ¿Qué? No le prestes atención Se golpeó la cabeza Bueno, bueno ¿Qué pasa? Que son las dos de la tarde Y no estoy borracho ¿Ah? Felipe ¡Eric! Me alegra esta vez no ser la zorra Que se mete con dos amigos Siempre me toca ese papel a mí ¿Y qué? ¿No me va a decir nada? Pues, 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 yo, yo, yo Ya abuela muerto Yo, yo ¡Porque yo sí lo extrañé! Yo, 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 yo ¡También lo extrañé mucho! ¿Y no lo cogió de las mechas? Parece que Eric no se ha enterado Y no se puede enterar Entonces defendamos a Gusaruma Eric no ha visto nada Producción lo tenía encerrado Como desde el segundo capítulo Además, esto no era parte de plan Pero Nadie se imaginaba Que el mejor amigo Se iba a meter con la ex Ay, tan chistoso Cero comentarios, Mostra Y para el resto Es doy hasta mañana Voy por el nuevo ¿Recibes monedas? Participantes En la tarde de hoy ¿Qué mejor plan que conocernos Para que las viejas y nuevas amistades Surjan de la manera más divertida? ¿Les gustan los juegos de fiesta? ¡Sí! En esta caja viene todo lo necesario Para una tarde de tragos Y recuerden Que empiece la fiesta Y que el guayabo no los mate ¿Y la caja? No la veo Me da mucha curiosidad Saber que no queda Tuntún Ojalá juguemos botellita ¡Mi camiseta! ¡Oh my gosh! Hay que jugar Yo nunca he Es mi primera noche con el grupo Y estoy muy emocionado Me quiero pegar una borrachera Que no tenga precedentes Bueno, ya saben El que lo haya hecho Toma ¿Quién empieza? Este juego es peligroso A ver Yo nunca me he En esta situación Siempre hay una regla Hay que atacar con todo Soy una venenosa Metido con la ex de un amigo Sean sinceros, ¿no? Alguien lo ha tomado Está bien Me lo tomo yo Lo hice en primaria Pero jamás lo volvería a hacer Ay, no Felipe, podemos hablar ¿Y por qué no me hice acá? Ahí va Creo que jugar esto es mala idea ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nos va a descubrir? Sí, yo sé Que es difícil resistirse a todo esto Pues ¿Qué tanto hablan esos dos? Le debe estar diciendo a Saruma Que la ayude a conquistarme de nuevo Ay, nena Ay, solo prométeme Que no vas a tomar mucho hoy, ¿sí? ¿Por qué no? Nada resulta bien cuando te emborrachas ¡Qué grosera! Me largo Bueno, pero yo veo que no están bebiendo Vamos a aprender esto Yo nunca le he mentido a mi pareja Para irme a beber Yo nunca me he besado con un hombre Ay, tan huevón Yo nunca he estado con dos amigas O amigos Ya no más Que por andar de chistoso me vas a pear Ay, bueno, bueno Voy a poner música ¿Qué? Yo no estoy queriendo Dos horas después ¡Ey, ey! ¡Bájela! 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 ¡Ey! ¡Bájela! ¡Ay, qué pesar! Se acabó el ginebra ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí se va a armar Tranquilos, pues un horólogo, vete cualquiera, ¿no? ¡Por suerte traje para hacer cocteles! ¡Ya vengo! ¡Estú a esto! ¡Para la señorita! Está rico ¡Ey! 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 ¿Zaruma? ¿No va a probar el coctel? Recordemos lo que pasó en el capítulo anterior Decir que no era más fácil, ¿no? Hola ¿Y cómo estás? Bien Si no se entera, no pasó Una hora después Y estamos esperando las últimas pruebas Que si salen positivas, tendremos la cura para el coronavirus ¡Guau! ¡Guau! ¡Beso! 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 ¡Pues no! ¡Beso! 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 Ya solo falta que este man traiga un parlante en el culo ¿Qué? Entra en mi vida Te abro la puerta Este tipo es perfecto Solo falta que sea gay Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo regalo Yo te lo regalo ¡No más! Se arrebataron las maricas ¿Usted cree que pueden ir aquí a ser tan buena gente y mi simpatía? ¡Pues no! ¿Y qué? Ahora sí fue ¡Pues que yo! ¿Usted qué hable? ¡Puesadero! ¡Felipe no! ¡No! Esto es malo ¡Me metí con su mujer! ¡Ya! ¡Lo dije! Si es un perro ¡Venga se lo quita! Continuará La Gran Cabaña